Con el nuevo equipo que vamos a trabajar, el doctor Hugo Ramos a cargo de la codirección médica y la doctora Mónica Nielo a cargo de la codirección de diagnóstico y tratamiento. Bueno, somos los que estamos enfocando un poquito las metas. Alguna, o sea, la misión del hospital en ese sentido lo tiene claro todo el personal, la atención oportuna tanto del niño como de su familia. Pero bueno, hay algunas metas que tenemos que fijarnos, no solamente en la atención del niño, sino en lo que hace la estructura del hospital. Ustedes saben que es un hospital que está, que hay algunas obras edilicias importantes, que nos motiva también bastante problemas, ¿no es cierto?, en lo que hace a la atención y incluso al desenvolvimiento dentro del hospital. Así que esa es la meta, la primer meta de tratar de resolverlo. De todo lo que nos pudo mencionar, ¿cuál es lo primero que se van a enfocar como mayor necesidad? Bueno, la provisión sobre todo de insumos y medicamentos, que este año tuvimos bastantes problemas y bueno, se está trabajando, o sea, con diferentes áreas del hospital, están trabajando también ya con sectores de nivel central como para tratar de optimizar un poco todo esto. Fue un año difícil, pero sobre todo el aspecto inflacionario nos afectó a todos. Fue haciendo, ¿no es cierto?, que paulatinamente vayamos quedando sin reserva de todo esto de insumos y medicamentos, que es básico para el funcionamiento de un hospital. No solamente ocurría en el hospital, sino ocurría en toda la salud. Entonces también la familia terminaba yendo al hospital a recurrir, a buscar medicamentos, que a veces también a nosotros nos costaba conseguir. O sea, que obviamente que esa es una meta que dentro de toda esta crisis económica va a haber que tratar de ir resolviendo, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Y bueno, obviamente que hay otras cosas para trabajar, o sea, aparte de la mejora para todo esto que hablamos de los edificios del hospital o la adquisición del resonador, hay cuestiones puntuales o metas puntuales que va teniendo cada uno de los servicios, que eso es lo que vamos a tratar de cumplir. Como ustedes saben, nosotros contamos con prácticamente todas las subespecialidades pediátricas, o sea, las diferentes especialidades que se han especializado dentro del área pediátrica. Y entonces eso hace que sea no solamente que el centro de atención pediátrico por excelencia de la provincia, sino que manejamos muchas patologías crónicas. Entonces eso requiere un diagnóstico oportuno, un seguimiento y un tratamiento adecuado. Y bueno, obviamente que tenemos que ir a tratar de lograr la mayor calidad sin desperdiciar, como bien dice usted, por esta situación crítica que estamos pasando.